Fue así como concluyó este día la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Tecamachalco y en 48 municipios más para mayores a 18 años de edad y personas rezagadas. Autoridades informaron que en el caso del Hospital General de Tecamachalco se aplicaron desde el viernes hasta este martes 10.000 dosis y en la sede ubicada en San Mateo Tlaixpan se aplicaron un total de 5.620 dosis. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 26 de octubre. Continuamos con ese tema de la jornada de vacunación en el municipio de Tecamachalco ya que a decir de las propias autoridades en total se vacunaron 15.620 ciudadanos. Esto se ve reflejado en total de la mitad de la población en el municipio de Tecamachalco sumándole los adultos mayores, los de 40 y más, los de 30 y más. El total de vacunados ya en el municipio de Tecamachalco es el equivalente a la mitad de la población de nuestro municipio. Esto tomando en cuenta los 80.771 habitantes que están registrados según el último Censo de Población y Vivienda del INEGI. A decir también de este Censo de Población, el número de población entre 0 y 17 años de edad es exactamente la mitad de los que hasta esta fecha han recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Muchos de ellos, muchos de nosotros recibimos Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino. Dentro de este esquema de vacunación que continuarán los próximos meses para los menores de edad que tengan alguna comorbilidad. Si ustedes todavía no han inscrito a alguno de sus menores de edad que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad, pueden ingresar a la página que está apareciendo justamente en este momento en la pantalla, donde la propia Secretaría de Salud lleva un registro para que se inicie la brevedad esta jornada de vacunación para los menores de edad. Y vámonos hasta el municipio de Palmar de Bravo, ya que hablando precisamente de menores de edad, investigadores de la UAP contribuyeron para la construcción de una biblioteca en la localidad de Cuesta Chica, Piletas. Esto con el fin de acercar a los menores de edad sitios para aprender el conocimiento y detonar la imaginación. Hay que tomar en cuenta que los libros que albergan en esta institución transportan a los menores a otras latitudes. Así lo han estado reafirmando los especialistas María Guadalupe Huerta Morales y Daniel Ramos García, quienes son los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes coincidieron que esto es un beneficio para los menores de edad, principalmente en este municipio que pertenece al denominado Triángulo Rojo. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento, así contribuye la UAP para mejorar las condiciones de los habitantes de la zona. Y vámonos hasta el municipio de Tepeca, ya que durante este martes un grupo de pobladores se manifestó en las afueras del Hospital General de Tepeca. Esto mientras se llevaba a cabo la jornada de vacunación para mayores a 18 años de edad. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, a través de pancartas y diferentes consignas, denunciaron malos tratos recibidos por parte del médico Jorge Arenas de Ita, de quien pidieron su renuncia. Este grupo de manifestantes permaneció por varios minutos en esta zona, sin afectar la jornada de vacunación que se estaba llevando a cabo, como les mencionaba yo hace un momento, para los mayores a 18 años de edad. Y ese día, en la habitual rueda de prensa, el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se expresó de la siguiente manera de los recientes hechos políticos que se han registrado en la entidad poblana, donde estuvo involucrado el tecamachalquense Ignacio Mier Velasco, quien aspira para llegar a obtener la candidatura para la gobernatura del Estado de Puebla en el 2024. Pero vamos a escuchar las declaraciones que hizo el gobernador del Estado, luego de que se viera en esta reunión, Enrique Doher Guerrero. Yo, el tema de lo que se ha publicado en periódicos de la participación del señor Enrique Doher en actos de simpatía en favor de Ignacio Mier y la posición del señor Doher de controversia con su partido, el PRI, la veo yo primero como un lío entre PRIistas. Eso es, es un lío entre PRIistas. Ahora, no es una buena idea para Morena la llegada de Enrique Doher y es una peor idea para el propio Ignacio Mier la llegada de Enrique Doher como un agente promotor de él, en sus aspiraciones. Mala idea, es mi opinión. Respecto a su incorporación a Morena del señor Doher, bueno, no significa nada que actores políticos del partido en Puebla digan bienvenido. No, ellos no, de ellos no depende. Al respecto tiene que haber una posición de la dirección nacional y del propio Consejo Nacional si alguien lleva ese tema al Consejo Nacional. Doher y Mier siempre han sido pareja. Política, ¿eh? Pero, ¿sí? Han sido socios. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al COVID-19. ¿Cómo se encuentra la entidad poblana en las últimas 24 horas? Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, ya superamos las 200,000 pruebas, 200,012 pruebas realizadas por parte del sector salud. Es solamente por parte del sector salud, de las cuales 121,524 han resultado positivas. actualmente se tiene el reporte de 26 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 306 casos activos distribuidos en 33 municipios poblanos, 308 pacientes hospitalizados y desafortunadamente 56 que requieren del apoyo de un ventilador mecánico para poder respirar. Respecto a las defunciones, en las últimas horas perdieron la vida 7 personas para sumarse a las 15,800 víctimas de esta pandemia. Es importante señalar que todavía no finaliza la pandemia, sin embargo, los especialistas puntualizan que a principios del 2022 estaremos viendo la luz al final del túnel respecto a esta pandemia. Es importante seguir cuidándonos, utilizando el cubrebocas, el lavado de mano, el gel antibacterial y sobre todo seguir, seguir acudiendo a las jornadas de vacunación. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa, no sin antes presentarles las imágenes de otra jornada que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Tecama Chalco, con la adherencia de los adultos mayores de 65 años y más al programa federal que les estará dando un apoyo de manera mensual. Así es que si ustedes todavía no se inscriben o no son parte de este programa, por favor acudan a la sede que se encuentra precisamente en frente del Salón de Usos Múltiples. Este lunes y martes se llevó a cabo el proceso de recepción de documentos, pero obviamente mucha gente no pudo acudir. Lo importante es que ustedes acudan a este sede que se encuentra frente a estas instalaciones de la Secretaría del Bienestar. Que tengan un excelente día y sigan informados a través de Radioteca. Hasta pronto.